Una fascinación mía y todo el mundo me encanta porque me pregunta de quién hace ceviche, si peruano o mexicano, el ceviche es el que mejor lo hace. Así de sencillo. Y yo estoy seguro que lo hago muy bien, así que vuelve. Vamos a algo muy sencillito que todo el mundo lo puede hacer en casa, me va a encantar esto. De verdad, ahorita subí y me hubiera un poquito agitado porque no sabía qué, escogí lo que es muy rápido, es parte de lo que es mi cocina. Siempre es una cocina muy espontánea, pero siempre buscando y dejando los sabores que es esencia. Para esto tenemos un ingrediente que es muy, pero muy agresivo, que es el chile manzano, esto es natural. Esto si lo agarra desde aquí ya vas a tener problemas, de verdad, de verdad, esto es un picante muy agresivo. Quise hacerlo con una de sus guindillas, esta guindilla es lo único que tiene, que está un poquito cocida en agua. Tenemos el limón mexicano, bueno, que utilizamos nosotros y el que utilizan ustedes. Esto ha sido una fusión muy interesante, muy interesante, lo van a ver ahorita. Sí, cebolla morada, aceite y unos gambas, camarones para nosotros. Y esto es muy fácil. Vamos a agarrar nuestro producto suavecito. Esto lo pueden hacer en casa, es lo más sencillo. Aquí viene un paso bien interesante, bien importante, que es... Voy un poquito más rápido. Los trozos pueden hacer abundantes o como ustedes lo quieran hacer, más chiquito, como ustedes gusten. Sí, a mí me gustan un poquito grandes, agresivos, que se puedan probar. Y aquí viene algo bien interesante. Es primero la sal y después viene la acidez. O sea, primero es esto. La misma sal, ahorita vas a ver en unos, en un minutito, vas a ver cómo la absorbe el camarón. Y el mismo camarón va a soltar su propio aceite, sus propios jugos, calditos, caldillos. Lo vas a ver. Y al entrar el contacto con el limón, se utiliza mucho menos limón. Lo que quiere decir que no va a estar tan contaminado el limón. Muchos ceviches saben al limón. Y esto lo que va a hacer es que nos va a dar... Cuando pruebes la cebolla morada, vas a ver la cebolla morada. Cuando pruebes la guindilla, vas a ver. Y esto es bien sencillo, eh. Ya verán lo que vamos a hacer con esto. Esto es, esto es, este es, este es de ustedes. Esto es, no crees que esto lo traje de México. Este es completito. Esto lo vamos a ir metiendo aquí así. Vamos a otra pasadita. Ahora, no sé si ya se fijaron que hace rato estaba opaco, estaba como seco. Y ve el color ahora. Solito. ¿Va? Pero es por la sal. Damos esto. Aquí así. Vamos a utilizar un ingrediente que para mí es, y que salgo con él toda la vida, que es muy guanajuatense, que es parte de la cocina guanajuatense, que es el choconostle. El choconostle es un gochumbo, por decirlo así, ácido. Van a encontrar la maravilla de esto. Regularmente, ese es algo de espinas. Pero está seco, está disecado. No. Está fresco. Está muy fresco. Lo ponemos ahí con el cuchillín, que no tiene hilo, lo pelamos completito. Esto, esto es un elemento de la cocina prehispánica. Muchísimo. En caldos, en sopas, en guisados. Se utiliza muchísimo esto. Esto lo partimos. Vean el color que tiene aquí adentro, que es fabuloso. Como digo. Pero aquí lo interesante, va a ser hacer esto. El caldillo tiene una acidez. Haz de cuenta que es un limón, un limón mexicano. Vamos. Esos sonidos, hay que rescatarlo. Lo ponemos aquí así. Vamos a agregar un poquito de estos. Le damos. Y le vamos a poner un poquito también de esto ahí. Esto es delicioso. Delicioso. Esto tiene una acidez única. Le damos. Vamos a poner un poquito de cebolla. Al gusto, como lo quieras sacar tú. Delgadita. Tiene mejor sabor. Muy delgadita. Para que de inmediato absorba nuestro aceite. Y nuestras mismas acidez. Bueno, eso tenemos. Vamos aquí así. Le damos una batidita. Y esto ya comienza a oler. Realmente comienza a sacar sabores. Como es la cocina. Algo que carguita mucho a la cocina mexicana. Es que de inmediato comienza a sacar aromas. Un poquito de limón. Como va. Fresquecito. Chequen el tiempo que llevamos. Cualquier cosita más. Vamos a aplicar un poquito de cilantro. Ya tenemos aquí así. Bueno, tenemos. ¿A dónde vas? Aquí. Vamos con una batidita. Vale. ¿Quién se quiere acercar a oler esto bien? ¿Cómo va a ver aquí? Aquí viene. Un poquito más de sal. Claro que sí. Aquí así. Es algo bien sencillo. Pero increíble en sabores. Aquí agregamos este. Es bien interesante. Pero lo que más me interesa agregar de esto. Es esto. Un poquito de ralladura de esto. Uff. 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 Esto entre más chiquito lo hagas. Mejor. Con un cuchillo con un poco más de filo. Ojo. Con un rallador. Con un ralladorcito. Esto es la lima. Ah. Esto. Bueno. Esto está. Ya listo. ¿Y el chile de manzana cuando lo pones? No lo pones. No lo pones. No lo pones porque es muy agresivo. ¿Qué? Esto. De verdad. Si es el diablo. Entonces. Mejor lo vamos a dejar así un poquito. Dejamos. Lo movemos. Lo movemos. Lo movemos. Mucho. Una. Mucho. Una sal. Y lo vamos a presentar aquí así. Tratamos. Rápido. Rápido. Algo rapidísimo. Super fresco. Lo puedo hacer en casa. Sin problema alguno. Si puedes conseguir un chilito serrano. Estaría increíble. Sí. 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 Tantra. No. Gracias.